Muy bien amigos, acá me encuentro en el paso a nivel Tobay, allá se desplaza la formación Con sentido a Merlo Este es el ramal Merlo-Lobos Creo que el tren ya llega a Lobos Tendría que hacer un viaje hasta Lobos también Bueno, es el ramal Merlo-Lobos del ferrocarril Sarmiento Ex ferrocarril oeste No me dio ni tiempo a grabarlo, pasó bastante fuerte Y en este sentido estoy enfocando a estación o parada a kilómetro 34,5 Que hace poco hice un video Después decía Agustín Ferrari, Mariano Acosta El nuevo apeadero maquinista Ricardo Cal Marcos Paz, Zamudio Hornos, La Cera, Esperati Esperati Zapiola, Empalme Lobos y Lobos Muy bien amigos, muchas gracias por ver los videos Saludos y que tengan un excelente día Gracias por ver el video